Bueno, muchísimas gracias también, muy agradecida, con muchísimas ganas de trabajar muy duro por el Perú y por supuesto prepararme para el Miss Universo. Último desfile, solo una será la ganadora. ¡Pase lo que pase, yo tengo algo que decir! Quiero contarles que yo la primera vez que te vi fue en el Teatro Marsa, junto a tu mamá, y quedé impactada por tu belleza, pero sobre todo por tu simpatía. Así que este momento, independientemente del resultado que nos dé nuestra... Muchas gracias. ...Jéssica, yo no sé qué vaya a pasar, pero aquí este es en la revancha. Ok, Jessica, tu momento. ¿Quién es la verdadera ganadora del Miss Universo en Perú? En japonés, dilo en japonés. No voy a decir en japonés o en ruso, no sé. La ganadora es, indudablemente, pase lo que pase, y porque es justicia lo que digo. Porque son más de 20 años. ¡20 años! Yo soy una improvisada, tengo doctorado, maestría y muchos otros. ¡Dilo, Jessica! ¡Alexia! ¡Qué bonito, Robert! ¡Fíjate! ¡Maldito, amiga! ¡Livátenme! 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 ¡Livátenme, por favor! ¡Livátenme! Quiero de esta manera y dejando las bromas, acompáñenme, por favor, agradecerle a Jessica Newton y su organización. Yo sé que muchos se quedan solamente en la foto del final, pero detrás de eso están familias enteras sumándose al sueño de jóvenes peruanas, personas profesionales, personas que dejan en el camino carreras como la tuya en los Estados Unidos, de repente hacer pausas en sus vidas personales, por un objetivo que va más allá de una corona. Y este es representar al Perú. Muchísimas gracias, Valeria. ¿Algo que decirle a la gente, por favor? Gracias. Bueno, de verdad, síganos porque vamos a estar compartiendo mucho acerca de esta preparación ardua que vamos a tener todas este año. Vamos a representar al Perú y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Siempre tener respeto hacia todas las candidatas. Bueno, a las candidatas y a las coronadas. Es que, como ha pasado hace tan poco, Chalita, ya la costumbre. Seguimos, seguimos. Ahorita le toca a las otras. Bueno, yo solo agradecer. Estoy muy contenta con el apoyo de la gente. De verdad que no lo esperaba. Estoy sin palabras con eso y solo agradecer. Hacer lo mejor posible en Japón y traer esa corona. Qué lindo, por favor. Almendra. También agradecer por la invitación al programa y sobre todo que nos sigan, como dice Vale, que nos sigan en las redes sociales. También me pueden seguir como Almendra Castillo Bryan. Y ahí vamos a estar preparando y mostrándoles todo, cómo va el concurso, porque ya me voy ahorita. Así que, por favor, mándenme las mejores energías, porque en Polonia vamos a estar ahí súper, súper presentes. Y no solo eso, sino que muchos de los certámenes de belleza requieren del apoyo del público a través de las votaciones. Muchas candidatas llegan a la final por ser las electas por el público. ¿Qué les quiere decir a todas esas personas que se han alegrado con tu coronación? Bueno, muchísimas gracias también. Muy agradecida, con muchísimas ganas de trabajar muy duro por el Perú y, por supuesto, a prepararme para el Miss Universo. Chicos, una fotito, vengan, por favor. El revento de la sol en la chola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!